Más tu estudio, el solar salcero, 24-7, solo salsa Más tu estudio, salsa Mi corazón desangra por ti Y sin razón te burlas de mí Voy a pensar lo malo de ti Porque mi vida no se maltrata si tuve nada Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque llevo dentro mí un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Tu cariño, vive en mi No puedo más, vive sin ti Luego de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Como duele vivir sin ti Luego de ti voy a morir Como duele vivir sin ti No puedo más, vive sin ti ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué tiene esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Ella quiere bailar Con su papá ¿Qué dice su papá? Que no Oscar Que no Que no, que no, que no, que no Que bueno, que no, que no, que no jok Quién Uy ¿Qué le pasa Lupita? Qué le pasa Lupita Sí ¿Qué quiere esa niña? Que quiere, qué quiere bailar Quéima, que no Que rumbo Porque no Que no, que no, que no Que no, que no, que no Lo 미국 Llámale Lupita, que ella lo baila. Sí, sí, sí. Mambo, 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 mambo. Sí, sí, mambo. Lupita quiere bailar, Lupita quiere gozar. Lupita quiere bailar, Lupita quiere gozar. Suena chiquito. Lupita, Lupita. Lupita quiere bailar, ella lo que quiere es vacilar. Estamos aquí en este Santo Domingo Bellio, con Lupita gozando. Yo la traje al soberano, mira cómo se puso a vacilar. Se puso a bailar, se puso a rumbear. Ya sabe que vamos a seguir gozando con Lupita, que no le hace caso a su papá y le pregunta a su mamá. Dale, mambo, dale, mambo, dale, mambo a Lupita. El Santo Domingo Bellio, esto quiere es vacilar. Vengo a luchar. Mambo, chiquito, chiquito. Sí, sí, sí. Mambo, 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 mambo. Sí, sí, sí. Mambo, mambo, mambo. El Santo Domingo Bellio, esto quiere es vacilar. Sí, mambo, mambo, mambo. Sí, mambo, mambo. Sí, mambo, mambo. Sí, mambo, mambo. Sí, mambo, mambo. ¡Arriba la salsa! 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 Gracias por ver el video.